¿Quién es Jack Ma? Ma Jun, conocido como Jack Ma, es un empresario chino. Es el fundador y presidente ejecutivo de Alibaba Group, un consorcio de negocios de Internet de gran éxito en China. Fue el primer empresario de la China continental en aparecer en la portada de Forbes. Es considerado como el más rico del mundo, luego de la oferta pública de venta de Alibaba Group en la bolsa de Nueva York. Y ocupó el puesto 21 en la lista Forbes. En la actualidad, su fortuna se calcula en 25.billones de dólares. Suscríbete si te gusta este tipo de información. Si quieres saber cómo creó este grande imperio, quédate hasta el final. Jack Ma nació en Hanchun, Shenyang, el 10 de septiembre de 1964 como Ma Jun. Se interesó por el inglés cuando era niño y comenzó a practicar con angloparlantes en el Hotel Internacional de Hanzú. El abuelo de Ma sirvió como guardia de seguridad durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. A la edad de 12 años, Ma compró un radio de bolsillo y comenzó a escuchar estaciones de radio en inglés con frecuencia. Durante 9 años, Ma recorrió 27 kilómetros, 17 millas en bicicleta todos los días para trabajar como guía turístico de Hanzung para extranjeros con el fin de practicar su inglés. Se hizo amigo por correspondencia de uno de esos extranjeros, a quien le apodó Jack, porque le resultaba difícil pronunciar su nombre chino. Cuando Ma tenía 13 años, se vio obligado a trasladarse a la escuela secundaria número 8 de Hanzú, porque seguía peleándose. En sus días de escuela primaria, Ma tuvo dificultades académicas y le tomó dos años ser aceptado en una escuela secundaria china ordinaria, ya que solo obtuvo 31 puntos en matemáticas en el examen de ingreso a la escuela secundaria china. En 1980, mientras andaba en bicicleta para practicar inglés con turistas, conoció a Ken Morley, que viajaba con su familia en la Sociedad de Amistad Australia-China. El hijo de Ken, David, es el que se hizo amigo por correspondencia y se mantuvo en contacto después de que la familia abandonó China. Años más tarde, los Morley recibieron a Ma en Australia y cambiaron su vida por completo. Ahí empezó una nueva forma de pensar. Más tarde en su juventud, Ma tuvo problemas para asistir a la universidad. Los exámenes de ingreso chino se llevaban a cabo solo una vez al año y Ma tardó cuatro años en aprobarlos. Después de eso, Ma tuvo que asistir a Hanzú Teacher Institute, actualmente conocido como Hanzú Normal University, y se graduó en 1988 con un BA en inglés. En el 82, a la edad de 18 años, Ma aprobó el examen nacional de ingreso a la Universidad China en su intento inicial, obteniendo solo un punto en matemáticas. Posteriormente, él y su primo solicitaron ser camareros en un hotel cercano. Su primo fue contratado, pero Ma fue rechazado porque era demasiado flaco, demasiado bajo y en general tenía una mala apariencia física que potencialmente pudo haber terminado dañando la imagen del restaurante y posiblemente manchando su reputación en el proceso. Ma volvió a reprobar su examen de ingreso a la universidad por segunda vez. Sin embargo, su puntuación en matemáticas mejoró en su segundo intento y Ma consiguió 19 puntos. En 1984, a pesar de la fuerte oposición de su familia para persuadirlo de que renunciara a la educación superior y eligiera una carrera alternativa, Ma se mantuvo firmemente decidido y decidió intentar tomar el examen de ingreso a la universidad por tercera vez. En su tercer intento, obtuvo 89 puntos en la sección de matemáticas. No obstante, el requisito mínimo de ingreso habría hecho que Ma no fuera elegible para ser aceptado en la universidad, ya que su puntuaje estaba 5 puntos por debajo del umbral minimizado estandarizado para calificar. Sin embargo, la suerte académica de Ma cambiaría, ya que no se cumplió el objetivo de inscripción para posibles carreras en el departamento de inglés en la universidad normal de Hanshu, ya que algunos futuros estudiantes tuvieron la oportunidad de ser aceptados y promovidos en él, y el propio Ma terminó siendo promovido a la especialidad en lenguas extranjeras del departamento. Después de matricularse en la universidad normal de Hanshu, el rendimiento académico de Ma comenzó a mejorar sustancialmente a medida que lograba constantemente la excelencia académica. En reconocimiento de sus florecientes logros académicos, Ma se distinguió académicamente al estar constantemente clasificado en los 5 mejores estudiantes del departamento de lenguas extranjeras de la universidad normal de Hanshu, debido a las amplias habilidades del idioma inglés que perfeccionó. Del piso a la luna. También fue elegido presidente del sindicato de estudiantes y más tarde se convirtió en presidente de la Federación Estudial de Hanshu y Ma ocupó ese cargo durante dos mandatos. En 1988, Ma se graduó de la Universidad Normal de Hanshu con una licenciatura en Artes con especialización en inglés. Después de graduarse, se convirtió en profesor de inglés y comercio internacional en la Universidad de Hanshu de Hanshu. Ma también afirma haber presentado su solicitud 10 veces para ingresar a la Escuela de Negocios de Harvard, pero todas las veces fue rechazada. Y ahora Harvard ruega para que dé conferencias. Si no te has suscrito todavía, este es el momento. Según el discurso autobiográfico de Ma, después de graduarse de la Universidad Normal de Hanshu en el 88, Ma solicitó 31 trabajos diferentes de nivel inicial. Y fue rechazado en todos y cada uno de ellos. Fui a trabajar en KFC, me dijeron no sirves. Le dijo Ma al entrevistador Charles Rose, incluso fui a KFC cuando llegó a mi ciudad, 24 personas fueron para el trabajo, 23 fueron aceptadas, yo fui el único rechazado. Durante ese periodo, China se acercaba al final de su primera década tras las reformas económicas de Deng Xiaoping. Entre más lo rechazaban, se hacía más fuerte. En el 94, Ma se enteró de internet y también fundó su propia empresa, Hanshu Haibu Translation Agency, una agencia de traducción de chino en línea. A principios del 95, viajó el extranjero a los Estados Unidos en nombre del gobierno municipal de Hanshu, con colegas que le habrían ayudado a iniciarse en internet. Aunque encontró información relacionada con la cerveza de muchos países, se sorprendió al no encontrar ninguna de China. También intentó buscar información sobre China y nuevamente se sorprendió al no encontrar ninguna. Entonces, él y su amigo crearon una web ugly con información sobre la cerveza china. Lanzó su sitio web a las 9.40 am y a las 12.30 pm. Había recibido correos electrónicos de posibles inversores chinos que deseaban saber más sobre él y su sitio web. Fue entonces cuando Ma se dio cuenta de que internet tenía algo fantástico que ofrecer. Más tarde, Ma y su socio comercial He Ji-Bing, instructor de informática, abrieron la primera oficina para China Pages y Ma fundó su segunda empresa. El 10 de mayo del 95, la pareja resistió el dominio ChinaPages.com en Estados Unidos. En un lapso de tres años, China Pages obtuvo aproximadamente 5 millones de yuanes en ganancias, lo que en ese momento equivaldría a 642 mil dólares estadounidenses o aproximadamente 1.18 millones de dólares en la actualidad. Ma comenzó a crear sitios web para empresas chinas con la ayuda de amigos en Estados Unidos. Dijo que el día que nos conectamos a la web invité a unos amigos y gente de la televisión a mi casa y con una conexión de acceso telefónico muy lenta esperamos tres horas y media y obtuvimos media página. Él recordó bebimos, miramos televisión y jugamos a las cartas esperando pero estaba muy orgulloso probé que el internet existía a pesar de que logré un enorme éxito empresarial y de inversión en la industria china de alta tecnología. Ma nunca fue un experto técnico en la tecnología informática ni poseyó la aptitud y profundidad de los conocimientos técnicos que de otro modo lo habrían calificado para dirigir una empresa de tecnología u operar de forma independiente como emprendedor tecnológico por su cuenta aunque la formación académica formal y la amplia formación de Ma en inglés y no era una materia técnica no le impidieron distinguirse de sus pares empresariales en la industria de alta tecnología china así que como magnate tecnológico chino por excelencia muchos de los cuales normalmente tenían experiencia en ingeniería informática y ciencias informáticas en cambio ma aprovechó su formación académica para utilizarla en un contexto empresarial presentándose como promotor hombre de negocios gerente administrador y organización que poseía habilidades sociales y capacidad emocional y personal con una habilidad especial para liderar y emplear especialistas de habilidad experta de todos los ámbitos técnicos imaginables en una conferencia de prensa en 2010 Ma dejó claro su falta de experiencia técnica al revelar al público que nunca había escrito una línea de código informático ni había realizado una sola venta a un cliente y que solo adquirió una computadora personal para hacer negocios por primera vez a la edad de 33 a años del 98 al 99 Ma dirigió una empresa de tecnología de la información establecida por el Centro Comercial Electrónico Internacional de China un departamento del ministro de Comercio Exterior y Cooperación Económica y eso que no sabía mucho de informática en el 99 renunció y regresó a Sanjung con su equipo para establecer Alibaba un mercado de empresa a empresa con sede en Sanjung en su apartamento con un grupo de 18 amigos comenzó una nueva ronda de desarrollo de empresas con 500 mil yuanes en octubre del 99 y 2000 Alibaba obtuvo un total de 25 millones de dólares de capital inicial de riesgo extranjero del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs y del conglomerado japonés de gestión de inversión Softbank se esperaba se esperaba que el programa mejorara al mercado interno de comercio electrónico chino y perfeccionara una plataforma de comercio electrónico para que las empresas chinas en línea establecieron una presencia para competir fomentando especialmente el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas chinas como abordar los desafíos que rodearon la entrada de China a la organización mundial del comercio en el 2001 Finalmente Alibaba comenzó a mostrar signos de rentabilidad tres años después cuando Ma quería mejorar el sistema global de comercio electrónico A partir de 2003 Ma fundó Taobao Marketplace Alipay Alimama y Lynx Tras el rápido acceso de Taobao el gigante estadounidense del comercio electrónico eBay ofreció comprar la empresa Sin embargo Ma rechazó su oferta y obtuvo el apoyo del confundador de Yahoo Jerry Yang quien ofreció una inversión de mil millones en capital inicial con el posible propósito de expandir las operaciones corporativas de Alibaba Desde el 99 Ma se desempeñó como presidente ejecutivo de Alibaba Group que ha seguido siendo uno de los holdings de alta tecnología más destacados de China en las dos décadas transcurridas desde su creación y preside nueve importantes subsidiarias obviamente Alibaba.com Taobao Marketplace Timal y Tao Computación de Cloud de Alibaba con Wansam 1688.com Aliexpress y Alipay En la Asamblea General Anual de Accionistas de Alibaba.com en mayo de 2010 Ma anunció que Alibaba Group comenzaría en 2010 a destinar .3 de sus ingresos anuales a la protección ambiental particularmente en proyectos de mejora de calidad del agua y el aire Sobre el futuro de Alibaba ha dicho Nuestro reto es ayudar a personas a ganar dinero sano dinero sostenible dinero que no solo sea bueno para ellos sino también para la sociedad esa es la transformación que pretendemos hacer En 2011 se anunció que una de sus empresas había obtenido el control de Alipay antiguo afilial del grupo Alibaba para cumplir con la legislación china que rige a las empresas de pagos con el fin de obtener una licencia para seguir operando Alipay porque realmente si tienes una empresa en China no eres dueño de ella Bueno los analistas informaron que Ma vendió Alipay asimismo por debajo del valor del mercado sin notificar a la junta directiva de Alibaba Group ni a los otros propietarios importantes Yahoo y SoftBank mientras que Ma afirmó que la junta directiva de Alibaba Group estaba al tanto de la transacción en noviembre de 2012 el volumen de transacciones en línea de Alibaba superó el billón de yuanes Ma renunció como director ejecutivo de Alibaba el 10 de mayo de 2013 pero permaneció como presidente ejecutivo de la corporación en septiembre de 2014 se informó que Alibaba estaba recaudando más de 25 mil millones de dólares en una oferta de pública inicial en la bolsa de valores de Nueva York el 9 de enero de 2017 Ma se reunió con el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump en la Trump Tower para discutir el potencial de un millón de puestos vacantes en los próximos cinco años a través de la expansión de la presencia de los intereses comerciales de Alibaba en los Estados Unidos el 8 de septiembre de 2017 para celebrar el 18º año de creación de Alibaba Ma apareció en el escenario y realizó una actuación inspirada en Michael Jackson también realizó una interpretación parcial del exitoso sencillo del 94 de Elton John Can you feel the love tonight mientras que estaba disfrazado del cantante principal de Heavy Metal en un evento de cumpleaños de Alibaba en 2009 porque no sé por qué pero les encantan esas festividades a los chinos ese mismo mes Ma también se asoció con el magnate empresarial de Hong Kong Sirling Kang Shing en una empresa conjunta para ofrecer un servicio de billetera digital en Hong Kong Ma anunció el 10 de septiembre de 2018 que dejaría el cargo de presidente ejecutivo de Alibaba Group Holding el próximo año Jack Ma negó los informes de que el gobierno chino lo obligó a dimitir y afirmó que quiere centrarse en la filantropía a través de su fundación Daniel Zak luego lideraría Alibaba como actual presidente ejecutivo Ma renunció a la junta directiva de Alibaba el 1 de octubre del 2020 imagínense si la persona más rica de China no pudo con su gobierno más adelante a principios del 2023 Ma viajó a Melbourne para visitar a los Morley y legó 26 millones de dólares a la universidad de Newcastle como gesto filantrópico que se encuentra la señora natal de la familia Morley la familia que lo recibía en Australia cuando era joven con respecto a su visita del 2023 Ma dijo esos 29 días en Newcastle fueron cruciales en mi vida sin esos 29 días nunca habría podido pensar como lo hago hoy te dejo una frase de Jack Ma no permitas que tus colegas y empleados trabajen para ti déjalos trabajar por un objetivo común así es deben de trabajar por propósitos en común y no como si fueran para él bueno si te gustó ayúdame comentando o suscribiéndote muchas gracias